Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza La Pura Verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Pura Verdad. Toda la semana con ustedes. Ya llevamos 4 o 5 meses, por suerte, y nos estamos estabilizando en esta continuidad de La Pura Verdad. Agradecer muchísimo a todas las personas que nos mandan mensajes, WhatsApp, nos llaman por teléfono, de distintos puntos del país. Muchísimas gracias. A través de 21 canales de televisión cable, nuestro programa está haciendo furor realmente. Muchísimas gracias. A veces están de acuerdo, otras veces no están de acuerdo. Pero bueno, así es la verdad. Con la verdad a veces mucha gente se ofende, mucha gente se alegra que salga luz, y así es nuestro programa. Gracias a todos los que están detrás de cámara, la producción del programa, camarógrafos, productores, a la gente de Román Producciones, en Mercedes, en Canal 8 de Mercedes, que edita nuestro programa y lo distribuye a través de Román Producciones. Gracias de corazón, realmente. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este programa. Vamos a comenzar con un tema un poco raro. Quejas y más quejas sobre el funcionamiento del hospital militar. Así es, el hospital militar en Montevideo, que siempre funcionó, digamos, a la perfección. Bueno, comenzaron las quejas. Y nosotros abrimos una polémica y nos sorprendimos enormemente la cantidad de personas que no se comunicaron con nosotros. En primer lugar, una persona nos dijo que llamaba al 248-0444 y no atiende nadie. Es para sacar el número para los especialistas y no atiende nadie. Estuvo tres horas llamando. Suena, suena el teléfono y no atiende nadie. Pero lo curioso es que esta persona fue al hospital. Una vez que dijo, ya no me atiende nadie, voy hasta allá. Se tiró hasta allá y cuando llegó, ¿sabe qué? Les dijeron. No, señor, solo por teléfono damos números. Bueno, si no atienden el teléfono, no atienden en persona en el hospital militar, ¿cómo atienden? ¿Cómo hacen los retirados militares para atenderse en el hospital y conseguir un especialista? Pero esto no quedó así. Yo tengo más acá, lo estoy poniendo en pantalla y voy a leer textualmente una de las notas, cartas que nos llegaron a posterior cuando dimos difusión de lo que estaba pasando. Esto no es solo en retirados, nos dijeron. Nos toman el pelo a todos. Fuimos a sacar hora para hacer un holter que desde marzo estamos sin poder conseguir una hora. Estamos en octubre. En marzo están esperando para conseguir una hora para hacer un holter. No lo considero. Además, fuimos a hacer cola una señora mayor que estaba allí desde los 5 de la mañana esperando tenía el número 3. ¿Saben cuántos números dieron? Uno solito. Así es. Un solo número dieron ese día. Y todos los demás que estaban en la cola incluida esa señora mayor desde las 5 de la mañana se fue para la casa sin conseguir números. Y nadie responde. No hay donde hablar. No hay donde protestar. No hay donde pedir. No hay nadie que evalúe la necesidad de cada una de las personas que necesitan un especialista o hacer un análisis como este. Dice, nos quejamos y no hacen nada. Me imagino los pobres viejitos que tienen que ir a hacer cola y aguantar a estos ineptos, nos dice acá. Pero además, además, dicen que la mugre que hay en todos lados es mayúscula y que los baños están a oscuras hace días. Bueno, cumplimos con retirados militares y militares que se atienden en el hospital militar y les prometemos que dentro de una o dos semanas estaremos pidiendo una audiencia con el director del hospital militar para conversar sobre estos temas para que ustedes tengan una respuesta. Esperemos que nos atienda. Vamos a ir con nuestras cámaras y les pediremos una explicación a todas estas quejas que llegan ahora en este momento. Vamos a ir a otros temas que tenemos planteados para que ustedes puedan seguir con nuestro programa. Vamos a un tema, la verdad que es indignante, que son los subsidios de los legisladores. Ustedes saben que los legisladores, diputados o senadores, después que cumplen cierta cantidad de años ocupando su banca, si se retiran después de los primeros dos años o si se retiran después de los cinco años y no logran ser reelectos, tienen legalmente la posibilidad de pedir el subsidio que los reinserte a la sociedad. A ver, vamos a hablar claro cómo es. Le pagan el 85% de lo que gana un diputado después de dejar de ser diputados. Muchas veces pasa que ese diputado quiere ser reelecto, se coloca en una lista o abre una lista y no lo logra. No lo logra porque no tiene los votos necesarios. En ese caso, se entiende, por parte de las normas que han puesto los propios legisladores, que deben recibir durante una cantidad de tiempo una cantidad de dinero que los ayude a reinsertarse a la sociedad. ¿Por qué? Porque dicen que el haber sido electos legisladores ha hecho que dejen sus tareas habituales o su profesión o su trabajo. Entonces, hay que subsidiarlos. ¿Saben cuánto le pagan a un diputado, a un senador y por cuánto tiempo? 185 mil pesos por mes durante un año entero. Un año entero cobrando el 85% de un salario que ganaría si fuera diputado que equivale a unos 185 mil pesos por mes. Son casi 50 mil dólares en el año que le dan a un diputado a un senador. A veces hacen algunas trampitas como ocurrió por ejemplo en una banca del Frente Amplio de La Valleja que renuncian a los dos años y ese diputado recibe el subsidio por un año más. El que asumió renuncia a los dos años que era el suplente del primero y también se retira cobrando un subsidio. El tercero el que asume y está un año y luego termina el periodo también puede recibir un nuevo subsidio. Miren que caro no puede salir una banca a diputados si hay este tipo de acuerdos porque muchas veces existen estos acuerdos en los cuales dicen yo quedo los primeros dos años vos los segundos dos años y vos el último año en una banca cuando resuelven tirarse a diputados. Pero vamos a culminar este bloque con una anécdota verdadera con un dato oficial de dos conocidísimos políticos que hicieron uso del subsidio. El primero el actual ministro de trabajo Pablo Mieres esto es escandaloso yo diría no quiero ser demasiado grosero pero yo diría que es bastante inmoral ¿saben por qué? Porque Mieres dejó de ser senador un 15 un 15 de febrero en el último periodo por el partido independiente y el primero de marzo o sea 15 días después de que dejó de ser senador y que asumieron las nuevas autoridades electas los nuevos diputados y senadores Mieres asumió como ministro de trabajo cargo que hasta la actualidad sigue ostentando y cobrando pero Mieres pidió el subsidio de esos 15 días desde el 15 de febrero al primero de marzo porque le correspondían y ustedes saben que cobró casi 90 mil pesos de subsidio para que reencerte a la sociedad por estar esos 15 días sin trabajo la verdad dije inmoral creo que me quedó corto una falta de respeto una sinvergüenzada a todos los uruguayos que están trabajando que no tienen trabajo que están buscando algo o los que ganan una miseria como es un salario mínimo nacional que hay casi 600 mil uruguayos que cobran menos de 20 mil pesos en Uruguay bueno el señor Mieres no quiso perderse los 15 días de subsidio ya sabiendo que el primero de marzo asumía como ministro de trabajo vergonzoso e inmoral lo reitero por tercera vez y el otro caso es algo bastante similar me voy a referir a quien es hoy diputado por el partido nacional Gonzalo Mujica Gonzalo Mujica era diputado del frente amplio era diputado del MPP en el periodo anterior bueno tuvo peleas como se pelean todos muchísimas veces quedó distanciado del MPP siguiendo ocupando su banca un tiempo más y de repente renunció a la banca dijimos ¿qué es lo que está pasando? renunció a la banca bueno qué bien ¿por qué será? bueno estaba todo calculado ya se había arreglado con el partido nacional con la calle POU y dejó la banca se fue para el partido nacional y durante un año justito un año antes de las otras elecciones acompañó al actual presidente de la calle POU en todas sus recorridas por todo el interior pasó a ser una fiel mano derecha del hoy presidente la calle del Frente Amplio del MPP al partido nacional bueno muchos ha cambiado de partido de camiseta pero en este caso lo que indigna realmente es que Gonzalo Mujica cobrando sus 185 mil pesos por mes para que se reinserte la sociedad en lugar de reinsertarse la sociedad se reinsertó al partido nacional y durante toda la campaña que lo vimos en televisión recorriendo por todos lados además nosotros le pagamos 185 mil pesos por mes estas son las cosas que hay que cambiar que tiene que cambiar en nuestro país tenemos que terminar con esto privilegios mayúsculos millonarios de personas que son políticos profesionales que viven de esto y nada más y que además no se reinternan a ninguna sociedad se reinsertan nuevamente al sistema político profesional y siguen como siempre chupando de la teta del estado teta que nosotros los uruguayos con los impuestos más caros del mundo estamos permanentemente llenando para que ellos sigan viviendo como la gente vamos a la primera pausa de nuestro programa muy cortita nada más ya volvemos con el segundo bloque de la pura verdad gate uruguay despachantes de aduana servicio rápido eficiente y eficaz nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país consultanos te asesoramos sin costo email gateuruguay arroba gmail.com whatsapp 099 48 73 24 gate uruguay despachantes de aduana llegó la solución para todas sus necesidades de construcción llegó vila construcciones construcciones nuevas a los mejores precios de plaza reciclaje de antiguas construcciones reciclaje de baños y cocinas totalmente a nuevos carpintería en madera y aluminio techos en isopanel termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones son las mejores del país trabajos garantizados en yeso vamos a todo el uruguay trabajos ante el banco de previsión social vila construcciones teléfono 098 941 722 vila construcciones teneis proyectos tenis ilusiones queres viajar o tener tu propio auto comprar tu terreno refaccionar tu casa y por qué no atreverte a soñar para todo eso tenés CACSOE tu cooperativa de ahorro y crédito más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos CACSOE siempre de tu lado continuamos en la pura verdad que primer bloque polémico tuvimos sinceramente muy polémico el segundo yo creo que también lo va a ser porque vamos a hablar de hechos que son insostenibles dentro de la fiscalía uruguaya y esperamos que el fiscal general Jorge Díaz tome las riendas de todo esto y sancione a quien tiene que sancionar el programa pasado nos referíamos a un muchacho de solo 20 años que hace 2 años está privado de su libertad y no tiene condena con este código nuevo le han ido posponiendo los plazos pidiendo más plazos la fiscal bueno ahora quedó todo al descubierto es totalmente inocente tuvo una relación sexual con una señora en el barrio en la vía pública detrás de unos árboles arbustos consentida totalmente y después lo denunciaron de violación y ahora se supo fielmente cómo ocurrieron las cosas pero acá hay involucrada una fiscal hay una fiscal con un audio que tenemos que dice claramente mintió dijo que no lo conocía y lo conocía bien esto es escandaloso no podemos permitir que la fiscalía manipule testigos como quedó probado aquí que manipulaba testigos en la declaración que tenía que decir y cómo la tenía que decir que todo todo al descubierto hay grabaciones hay filmaciones hay videos nosotros pasamos la semana pasada un video un video que dejaba claramente el video de ellos dos cuando salían de tener relaciones sexuales que habían sido consentidas y ella estaba con él a 3, 4 metros no se iba no la secuestró no la violentó no la rapiñó como lo denunciaron y lo metieron en cana al muchacho así de hecho en cana nomás al muchacho hay testimonios de vecinos que no han querido tomar en fiscalía qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando la verdad el abogado que tomó este caso ahora es Ignacio Durán Ignacio Durán tuvo una participación activa y definitiva en la audiencia del juicio que se inició y que ya se realizaron las tres audiencias que tienen que hacer absolutamente condudente estuvo Durán diciendo las cosas como son es una vergüenza es vergonzoso lo que pasó hasta la fiscal que tenía el caso se abstuvo de seguir porque se dio cuenta que entre dos abogados el que estaba antes con este muchacho y la abogada de la la denunciante supuesta víctima que no es víctima de nada realmente y que ahora la justicia tendrá que ir contra ella contra su marido contra los testigos que dijeron cualquier disparate tuvo que abstenerse porque los abogados hablaron entre ellos y le pidieron a la familia de este muchacho que está preso 20 mil dólares para hacer más liviana la pena de este muchacho un disparate un disparate esto es que quede claro que salga todo a luz que salga en la tapa de los diarios porque no se puede seguir permitiendo que se manipulen la inocencia o la culpabilidad de una persona que es denunciada y esto es lo que pasa verdaderamente y tampoco tampoco se puede confiar cuando hacen las pericias psicológicas y después un fiscal procesa por una pericia psicológica que dice creer o pretender que tienen una personalidad esto lo otro por favor por favor estamos hablando de delitos gravísimos hay un video miren el video mírenlo el video por favor esto no puede seguir ocurriendo ahora falta que que digan que no es culpable y nada más esperemos que la justicia no sea ciega y no siga esto adelante esto una verdadera farsa y además lo han tenido dos años preso dos años preso como se paga eso ahora cuando el muchacho nunca se declaró culpable querían que se declare culpable querían con el código nuevo pactar no vas cuatro años vas tres años que voy a ir cuatro años ni tres años si soy inocente si yo no hice nada si los dos tuvimos de acuerdo tener relaciones sexuales entonces como puede estar preso muchacho así la verdad una vergüenza vergonzoso de de todo punto de vista de todo punto de vista sin duda vamos al otro tema de este bloque que ya nos queda poco tiempo que son los ediles que no viven en el departamento de donde son ediles hay ediles de de Durazno por ejemplo un edil de Cabildo Abierto que vive en Montevideo entonces va a todas las sesiones ha presentado proyectos es un excelente edil pero no vive en Durazno no está en Durazno nunca está solamente cuando va a las sesiones y además le pagan un viático por ir a la junta porque vive a más de 100 kilómetros de distancia yo te digo una cosa no es del sentido común que el edil viva en la ciudad o en el departamento de donde se ofrece para ser edil a mí yo publiqué esto en un twitter y enseguida me dijeron no mire que es un buen edil además él dijo en las elecciones mire que no vivo en Durazno igual la gente lo votó la gente no sabe ni a quien vota con las listas sábanas de ediles que hacen después termina siendo ediles gente con antecedentes penales como hay en Durazno también con antecedentes por estafa continuada condenado condenado realmente en última instancia igualmente es del partido colorado igualmente el partido colorado le permite ser candidato a edil le permite ser electo y sigue funcionando me parece que de esa manera vamos mal segunda pausa venimos para el tramo final de la pura verdad ya volvemos al norte de la capital termal del país se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales Arapay Termal Resort and Spa el mejor lugar para los momentos inolvidables Arapay Termal Resort and Spa Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020 más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos detrás de esos números que impactan hay personas los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes en lo que va del 2021 las cifras ya muestran una mejora gracias a la prevención y conciencia de todos estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia respeta las señales no uses el celular mientras pasa el volante y evita excesos de velocidad junta departamental de Maldonado en el marco del plan de inspecciones zonales seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica existen quienes se esfuerzan por cumplir mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo en UTE trabajamos para transformar con energía nuestro país UTE en Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad a partir de acciones de limpieza educación ambiental control y vigilancia apostamos a seguir cambiando nuestros barrios seguimos haciendo historia para cambiar el futuro y bien amigos estamos llegando casi al final de nuestro programa del día de hoy agradeciendo como siempre a todos ustedes la atención dispensada y a todos quienes hacen posible estar en el aire a nuestros avisadores además está decirles muchísimas gracias por la confianza en el retorno que puede tener nuestro programa a la publicidad que ustedes hacen en nuestro teléfono 098 344 228 para que ustedes se puedan comunicar para hacer propaganda en nuestro programa encantados de conversar con ustedes y mostrarles nuestras tarifas vamos a ir al final con una cuentita en estos últimos dos minutos y medio que nos quedan para que ustedes puedan tomar conciencia y reflexionar nosotros hemos sido insistentes y hasta pesados durante 26 años a través del semanario el Bocón diciéndole a ustedes que en el Uruguay sobra la plata y cuando decimos esto mucha gente dice está loco Bonica se enloqueció y le vamos a mostrar con un ejemplo muy fácil práctico y didáctico si se quiere cómo se despilfarra la plata del Estado que es la nuestra en nuestro país por ejemplo cada diputado y cada senador cobran dentro de además del salario varias partidas como partida de prensa partida de secretaría la de prensa la anularon hace muy poquito pero yo la sigo nombrando porque se fueron más de 30 millones de dólares desde que la partida había sido impuesta ahora en este periodo fue eliminada pero se fueron 31 millones de dólares a los bolsillos de los legisladores y vamos ahora a la partida de secretaría que se cobra actualmente cada diputado cada senador cobra 127 mil 800 pesos todos los meses de partida de secretaría y en qué la usa en qué la tendría que usar en contratar secretarios para su despacho correcto entonces no lo gastan en eso toman funcionarios a comisión de otros organismos públicos le pagan un sobresueldo de muy poca plata y de los 127 mil se embolsan entre 90 y 100 mil pesos por mes cada uno que es un sobresueldo nada más ni nada menos una trampa ¿por qué es una trampa? porque además cuando hicieron la norma y fijan la partida de secretaría dicen específicamente que no tienen que rendir cuentas entonces si no tienen que rendir cuentas imagínense ustedes lo que pasa pero esta es la cuenta final antes de despedirnos si multiplicamos esos 127 mil y pico de pesos por 130 legisladores que lo cobran todos y si eso que nos da en un mes lo multiplicamos por 12 nos da lo que se paga de partida de secretaría totalmente necesaria por año y si lo multiplicamos por 5 nos va a dar una cifra que es lo que se gasta en 5 años en partida de secretaría pagándole a todos los diputados y todos los senadores ¿saben cuánto es esa cifra? reitero una vez más innecesaria totalmente porque pueden tomar funcionarios de otros organismos en comisión y listo no tienen que pagar nada ese funcionario le paga el salario el organismo de donde vienen así que es totalmente necesario es una trampa para cobrar unos 100 mil pesos más y embolsarse en el bolsillo además del hermoso salario que tienen la cifra final 26 millones de dólares en 5 años de partida de secretaría para los 130 legisladores del Uruguay todo dicho ¿verdad? qué lindo agarramos esos 30 millones de dólares casi ¿qué hacemos con ellos? hay tanto para hacer hay que bajar impuestos hay que subir salarios hay que aumentar jubilaciones hay que aumentar pensiones tanto para hacer hay tantos uruguayos que se quieren ir a hacer una operación para salvar su vida hacia el exterior y están haciendo colectas en los hábitats o los repagos para lograr 5 mil o 10 mil dólares que le salvan la vida y sin embargo el Estado no lo tiene dejemos de despilfarrar dejemos de robar de alguna manera y verán como la plata realmente sobra en nuestro país nos reencontramos la semana que viene que pasen ustedes muy bien gracias por vuestra ascensión seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más dentro de 7 días volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador será hasta que Jorge Bonica les diga bienvenidos a conocer la pura verdad gracias 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 por ver el video.